6 minutos para las 11 de la noche En vivo en Buenos Aires Segunda actuación en la Argentina El estadio de River, Phil Collins Por Telefe Segunda actuación en la Argentina El estadio de River, Phil Collins 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 El estadio de River El estadio de River, Phil Collins 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 como nunca. Música 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 We had a life, we had a love But you don't know what you've got Till you lose it We've got to stand And we'll just sit down And hold you back How many times Can I say I'm sorry How many times You know I'm so, so Sorry Well I hope We wanted you as someone To love But something happened on the way To heaven You've got a hold of me And we're going to let go And I want you back How many times You've seen me How many times If you know where you can run And you can't hide But I'm not leaving Yes, you can win With her But I'm on your side You're all I need Believe in me You're all mine And I want you to do And I want you to do I'm on your side I'm on your side ¡Gracias! 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 Would you welcome please, on the drums, Mr. Wonderful Senor Ricky Lawson. ¡Gracias! 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 ¡Hits! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vacias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Just a leave! ¡Ahhh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Amor! ¡Amor! ¡Qué日! ¡Que日! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!